Mi amor, tengo mucha hambre, vámonos a comer una rica fritada Ya te voy a comer, de mañana Aquí, aquí dicen que la fritada es bien rica y aparte es restaurada Vamos, vamos ¿A quién es caballero para venir a comer a las delicias del negro? ¿Qué te pasa? Yo, papá Yo no sé qué le pasa el tajito Y todavía vienes acompañado de un mujer Y yo tengo eso ¿Qué estoy haciendo mal, Dios? Fran, estoy cansada que en el barrio andan criticando ¿Y qué te están diciendo? ¿Cómo que me están diciendo? Van a decir que quiere el papá del bebé Que lo reconozca Y es tu eres, tu eres No, 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 si ese man no se parece a mí, Pablo, así Tienes que reconocerlo porque es igualito a ti, mira Vamos, palo Papel, pues ya te va a reconocer ¿Qué? Papel, papel, papel Estos revuelos así me encantan Estas cositas así con unos carrazos Porque estos manes son plata, empresarios y todo Papeles, caballero ¿Quieres? A mí no me hagas ¿Qué? Habla en serio, confírenme, ñaño ¿Arreglamos o qué tiros? Oiga, me suyo, le quiero decir una cosa en chévere ¿Qué cosa? No sé qué pasaría si lo besara Que si tú me besara, mi hijo, te va ¿Qué te pasa? Oye, oye, sal, sal, sal ¿Qué le estás mirando a Sara? Yo por eso le estoy diciendo No me permito ahora Oye, ñaño, ¿sí lo cogiste? Claro, pero si tú dijiste que era el peladito Sí, el rubiecito, rubiecito El mismo, ñaño, el mismo Ya, de una Ya, 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 mira los papás Yo era más de esta pila Vamos a ver cómo está esa corvina Ya, de una, de una De una Oye, viendo cómo está la corvina Pero mire que no hay ganado Ya, ya, de una, ñaño De una, de una Ya, 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 ya Está chato, está chato Oye, no tiene la corvina Oye, mire, si este es Jorjito, pues Oye, pero tiene pelo amarillo Este no, si este es Jorjito Ya, pa' una vela, chúpalo Oye, ya, Jorjito, se hace esa ñaño No más, tranquilo, tranquilo, tranquilo No más, ya, bueno, me traigo un pitón, tío Disculpa, mi Jorjito Tranquilo, no más, ya, tranquilo Tranquilo, no más Che, mi Jorjito, a pila, a pila Tu puedo bañar yo, tranquilo Este no, pa' una vela, chúpalo Papel de caballero Para tener tremenda pelada, mi bro ¿Qué te pasa? Chúpalo Chúpalo tú, me la llevo Otra una jepeta, también una mansión Vamos, papá, ya, espera ya,ама Esperada, ve upsetting Realmente, en realidad Porque siempre me es la puerta En realidad, es la Huepia, cumbia Discombia Banda, mamá Ey Vamos, vamos 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 Vamos a www. Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal!